Hola Superroyos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y sí, se estarán preguntando, Gerardo, ¿cuántas películas vas a hacer? Pues bien, en este video van a ver las próximas películas que voy a hacer y, lo más importante, ¿cuándo se estrenan? ¿Y de qué tratarán? Y sin hacer una intro tan larga, comencemos. El motivo que hago por este video es porque siempre la vida he estado esperando que un Superroyo haga un video de las próximas películas de Gerardo y sus películas, pero como no tengo fans, pues obviamente eso nunca va a pasar. ¿Cuándo se estrena El Reno Loco 2? Pues bien, esta película quiero que se estrene para el día 19 de julio, pero tal vez pase algo. Como estos días obviamente está lloviendo mucho aquí en donde yo vivo y pues obviamente eso hace que no pueda salir a grabar y algunas voces que van a estar en esta película están algo ocupados, así que para algunos días van a estar libres. Así que bueno, esperemos que la película sí se estrena para el 19 de julio, pero no se estresen, no la voy a adelantar para agosto, eso es algo bastante imposible. Y lo mejor, no está cancelada. Aparte no friegue, nunca cancelaría una película que literalmente ya tiene un tráiler. Sigue producción, ya estoy a punto de acabar de grabarla, así que espero que les guste porque ustedes saben que yo le meto muchísimo esfuerzo en esto. Y pues bueno, ustedes ya se saben la historia de El Reno Loco 2, ahí pueden ver el tráiler por si les da curiosidad verdad. ¡No lo digas! ¡Hay niños presentes aquí! La que ya ves que cociné, pajarraco. Sí, esos tacos quedaron bien grasosos. ¡Ah, eso! ¿O te refieres cuando coja? ¡Venga, oye! La secuela que todos están esperando durante estos años, Cars RS. Es una secuela de Cars XRS. Entonces obviamente como esta película le fue muy bien y más bien es la película más popular de todo mi canal, pues se mereció una gran secuela. En esta secuela van a ver tres nuevas carreras en las que va a competir el Rayo McQueen y tendrá que competir con otros corredores. Ustedes muy pronto van a ver un tráiler oficial de esta película y van a ver de qué van a tratar las tres carreras. Aunque bueno, ya en los tráileres anteriores ya vieron más o menos de qué son. Pero aún así lo verán más a detalle en el tráiler oficial. Y espero que valga la pena. Si me apoyan siendo miembros del canal o dándome supergracias, en serio no saben lo agradecido que estaré porque eso me va a ayudar bastante en conseguir a los personajes para esta película. Y créame, esta película no la quiero retrasar, así que esperemos que esta película se pueda estrenar en el día que debe de ser y no retrasarlo más. Esta película estoy planeando que se estrene para el 15 de noviembre. Antes iba a ser diciembre, pero la verdad pues el hype está muy alto, así que dejémosle para noviembre. Esta secuela no lo saben muchos, pero bueno, Idiots of Pistokub 2. La verdad, muchos no les gustó tanto la primera película porque se les hizo como que muy rara o aburrida, pero hay algunos que les gustó bastante que hasta se les hizo la mejor película de todo mi canal por tener un humor tan roto, tan raro, tan random y obviamente con puros personajes de la cultura pop. Y obviamente Sonic y Thomas, a lo que a todos les gusta aquí. Muy pronto, a finales de este mes, van a saber un poco más de qué va a tratar esta secuela, pero algo en así les voy a darles algunos detallitos. Como nos dicen en el Desert Tráiler, estos personajes ya se jubilaron, ya no van a hacer más capítulos, pero hay un problema. Rarrop tiene un hermano y el hermano de Rarrop pronto sabrán su nombre, que la verdad los va a dejar con los ojos cuadrados. Eso espero. Y nuestros dos sobrevivientes tendrán que hacer una gran aventura por todo el mundo para poder rescatar a sus amigos de la serie. Ustedes copiarán, ¿ya la quieren ver? Y obviamente va a ser como la primera, igual van a tener sonidos random, aleatorios. Esta película tiene fecha de estreno para el junio de 2025. El número todavía no lo sé, pero lo que sí sé es el mes. Y por primera vez va a ser la única película, una película de Gerardo y sus películas, y en la que va a salir en un año. No van a ser dos ni tres, va a ser una. Obviamente, ¿no? Pues para que tome un descanso. Deja de ser payasadas, que apenas llegamos. Ya, perdón. A que esta no se la esperaban. Las aventuras de los Peruches 4. Esta apenas hace unos días lo acabo de anunciar, creo que antier. Pero bueno, la cosa es que sí, va a haber una cuarta. Aunque muchos dicen que las cuartas partes son pésimas, son malas, me van a disculpar, pero mi gusto culposo es la era de Hielo 4. Es mi favorita de la saga. Pero bueno, no cambiemos de tema. Vamos con lo que vamos. Se estaban preguntando, Gerardo, ¿por qué se te ocurrió hacer una nueva aventura cuando claramente la 3 era la última? Pues bueno, no es que le esté copiando a Pixar, no es que le esté copiando a Toy Story, no. Simplemente, es algo que quise hacer para el décimo aniversario de mi canal, que es en el 2026. Y la otra, es que en esta secuela, ya tengo una historia que para mí, en mi opinión, se me hizo bastante original. Digo, lo van a ver algo cliché, pero es algo que ninguna otra película lo habrán visto. Una cosa, sigo pensando en qué historia sería para la película de mi guisote, pero todavía no tengo ninguna ayuda. Ya, 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 mi joya, otro Gerardo. Vamos a seguir hablando de esta película. Y se preguntarán, Gerardo, ¿qué cosa original le encontraste a esta secuela? Pues bueno, que los villanos van a ser los peluches piratas. Oh, sí, de esos que te encuentras luego en el mercadillo. Como pudieron presenciar en el póster, esos ojos que están ahí son nuestros protagonistas, pero en versión villanos. O sea, obviamente, no son los mismos que nuestros protagonistas. O sea, creo que ni me entendí. O sea, son personajes aparte, a eso me refiero. O sea, los buenos están bien. Yo me refiero a que son nuevos personajes los malos. O sea, me refiero a que en ese mundo de los peluches también existen los peluches piratas. Y que ellos son enemigos, son malos. Así que obviamente en esta historia podrán ver a Rayo McQueen, a Alegría, a Señor Conejo y Mickey Sote en sus versiones chafas. Espero que les guste esta idea y es algo que a mí la verdad me gustó bastante esta idea. Fue algo que no se me ocurrió en las películas anteriores. El chiste es que los peluches piratas obviamente van a ser los villanos en esta nueva entrega. Luego van a saber más a detalles en los próximos años, tal vez a finales de este año o al siguiente año, quién sabe. Pero bueno, nuestros protagonistas verán la manera de derrotarlos. ¿Será su final realmente? ¿Será su última? Bueno, su última película ha sido posible, pero bueno, digo, lo dije lo mismo con la 3, pero bueno, esta sin verla como la última porque la verdad no creo hacer tantas películas en YouTube, así que sin verla como la última. Ahora, la última película que voy a hablar en este top va a ser la película que todo el mundo me ha estado preguntando ¿qué le pasó? ¿qué cuando sale? ¿se canceló? ¿qué historia tienes? ¿para cuándo un tráiler? Y bueno, vamos a hablar de la película que anuncié más de 6 años. Miquisote, la película. Creo que esta película acaba de superar a todas las películas que había anunciado desde hace años y se hicieron una realidad que las había anunciado como 4 años o 3 o así, pero esta ya tiene 6 años y de los 6 años todavía no hay no hay tráiler, no hay teaser, bueno, teaser sí hay, pero no está la película todavía. Y bueno, se preguntarán, Gerardo, ¿qué pasó? Pues bien, en esta película la verdad todavía no tengo una historia que contar, así que en estos momentos en los que puedo pensar historias, en alguna de esas podré pensar en cuál es la historia indicada para esta película y créanme, lo he pensado muchísimas veces pero siempre han sido, o sea, siempre lo he pensado de que hasta pues esta historia pues sería algo repetitiva, esta se parece al reno loco o cosas así, no, o sea, en plan, he querido pensar en una historia muy de peluches, o sea, en plan, o sea, en algún momento llegué a pensar y si se van a la playa de vacaciones pero como que no, ¿saben? Porque pues ya vimos muchas veces yo grabando en la playa, por ejemplo, Carreras Go, el reno loco, los peluches 3, o sea, ya entienden, o sea, sería ya muy repetitivo, entonces estoy intentando pensar en una historia bastante original, esa es otra, es muy difícil hacer una historia original en la actualidad, así que veremos si esta película dará luz o en él, pero bueno, como les dije, esta película llegaría en la especial 100.000 suscriptores pero la verdad no llegaría a penitas a los 100.000, no, tendría que ser en un tiempo, o sea, obviamente yo antes estaba pensando grabar esta película cuando llegara a los 90.000 y miren, ya tengo 90.000 y pues nomás no he hecho nada, o sea, sigo pensando la historia ayuda, pero bueno, la cosa es que no se preocupen y les aseguro que esta va a ser la última película que haré en YouTube. Creo, no es seguro, no se asuste. Y pues bueno, super rayos, espero que les haya encantado muchísimo este video, espero que les haya dado mucha información sobre estas nuevas películas y coméntenme cuáles son las películas que ustedes más esperan de mi canal. Les leo en los comentarios y esperemos que por favor no se retrasen como en los años anteriores que en serio, en serio, de verdad, estoy muy apenado, les pido mil disculpas y en estos años he retrasado bastante por estas películas, así que bueno, esperemos que esto ya no suceda y menos con Cars RS que obviamente es la película que más esperan. necesito ver si va a haber apoyo en esta película porque la verdad sí me urge bastante que me puedan apoyar siendo miembros del canal, al menos durante este año, ya para otros años obviamente ya no sean miembros, ya pueden ser libres, pero bueno, la cosa es esa, cuídense mucho y este, pues nada, feliz verano y adiós, suscríbanse. Tranquilo, tranquilo, gíren hacia acá, doctor. ¡Ay no, por Dios, si lo hizo! me corto mucho un flambazo. Voy a irlo, voy a irlo. ¡Pero no! ¡Ah, ya vamos! Llévanos al cine. ¡Ahora! ¡No tenemos y tú dame ese frío! ¡Pero que quiero una hamburguesa! ¡Apañá!